¿Quién te mintió haciéndote creer que iba a ser fácil? Progresar, tener éxito, lograr cosas que pocos han logrado en esta vida. ¿Quién te dijo? ¿Quién te mintió? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? De hecho, si fuera fácil, a mí no me interesaría, porque a mí no me interesan las cosas fáciles. Las cosas fáciles las puede lograr cualquier persona, y yo no soy cualquier persona. Tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona excepcional. Tú eres una persona que tiene unas habilidades que pocos tienen. Entonces, deja de creerte el cuento. Deja de creer ese cuento de hadas que tener éxito y progresar va a ser fácil. De hecho, debe ser difícil para que tú te conviertas en una mejor persona. Esa es la clave del progreso y del éxito. Cuenta conmigo, estoy para ayudarte. Rafael Ruiz Burgos, mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!